Otra madrugada a la deriva Embriagado de ti hice memoria Recuerdo cada punto en nuestra historia Pero solo tu nombre se me olvida Maldita soledad que me devora Y acompaña mis noches sin salida Me susurra al oído tantas cosas Pero solo tu nombre se le olvida Me hiciste tanto mal que mi tristeza Me guarda compasión por esta herida Y nubla mi razón y mis recuerdos Y tan solo tu nombre se le olvida Me hiciste tanto mal Que mi tristeza me guarda compasión por esta herida Y nubla mi razón y mis recuerdos Y tan solo tu nombre se le olvida Una noche de invierno vendrá a verme Tan pálida y tan bella señorita Se acercará mi oído dulcemente Susurrando tu nombre entre sus dientes Se llevará el suspiro de mi vida